Podcasts, revistas digitales y recorridos virtuales la esperan en un rincón muy particular de la biblioteca Eugenio Fonseca Tortós de la Facultad de Ciencias Sociales en la UCR. Este lugar es el Rincón de la Cultura, una plataforma que ofrece contenidos digitales de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM. El proyecto del Rincón de la Cultura nace dentro de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Esta coordinación en México y en Ciudad Universitaria tiene un papel muy preponderante porque en realidad ellos tienen una oferta en todos los ámbitos de la cultura y es cine, radio, televisión, literatura, danza, en fin, todos los ámbitos. La plataforma se actualiza en tiempo real. Los usuarios pueden encontrar contenidos sobre el cine mexicano, libros y revistas especializadas de literatura, ciencias sociales, historia, arte y entretenimiento. La gran parte del material bibliográfico es de descarga gratuita. Hay libros que tienen costos muy cómodos que rondan alrededor de los cinco dólares y el usuario puede conservar la versión digital después de la descarga. La idea es irla migrando a un momento en la biblioteca de ciencias sociales y poderla pasar a las otras bibliotecas, de tal modo que acerquemos a la comunidad académica de la UCR a través de estos puntos del Rincón de la Cultura y después cada quien se vuelva usuario de nuestra plataforma en cualquier sitio. Este proyecto es impulsado por el Centro de Estudios Mexicanos, instancia que se encuentra en la UCR desde el 2014 y promueve el intercambio docente y estudiantil y la cooperación académica entre ambas universidades. Para acceder a la Plataforma de Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de México debe ir a la dirección www.cultura.unam.mx barra inclinada digital. www.cultura.unam.es